Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Frecuentemente traemos a nuestro programa de televisión aquellos modelos exitosos de agroemprendimientos que nuestros graduados en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se encuentran desarrollando, se encuentran gestando y ejecutando. Este es el caso de un emprendedor agrícola, un ingeniero agrónomo graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Manevita, Hippie Japense y emprendedor, agroemprendedor, un agricultor citrícola que ha incursionado en el ámbito del procesamiento de las materias primas. Estamos hablando del ingeniero agrónomo Rodrigo Daniel Orlando Montes de Oca. Bienvenido a nuestro set de televisión. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todo el equipo técnico que está atrás de este prestigioso canal de la Universidad Católica. Y a todos los oyentes, a todas las personas que nos están viendo en la televisión, en radio. Un saludo cordial. Muy bien, muy bien. Es importante el tema de emprendedor agrícola. Usted es un agrónomo emprendedor. ¿Qué es ser un agrónomo emprendedor para Rodrigo Orlando? Adelante. Bien, como agrónomo tenemos muchísimas cosas en el campo, muchísimos retos. Pero como agroemprendedor ya en la producción de la materia prima, en transformarla, es otro mundo. Pero es hermoso cuando va de la mano. Nosotros tenemos la plantación de limones y bueno, decidimos hacer un subproducto que se llama Palín. Y es un reto para nosotros, pero bueno, nos encantan los retos y hemos hecho esto una realidad con el paso del tiempo. ¿Y para qué? Estamos contentos de todo lo que se ha logrado hasta la actualidad. ¿Qué características debe de tener un agrónomo para el emprendimiento? Adelante, Rodrigo. Bien, un agrónomo para emprendimiento debe dejar a un lado el lache y el machete descansando y bueno, meterle de lleno a la parte productiva que es verdad que van de la mano, pero debe tener mucho, mucho, mucho ahí con muchas ganas de salir adelante, muchas ganas de sacar su producto adelante día y noche. Así mismo como las ganas que se le mete al campo. Pero bueno, hay que dar el 200%, 100% al campo y 100% al tema de producción. Claro, de alguna manera habría que generar un equilibrio, ¿no? Decías tú, a momentos dejo de lado mis herramientas de trabajo de campo y asimilo ahora la acción de emprender, de gestar, de desarrollar toda esa tramitología que implica el que yo tenga que darle vida a mi emprendimiento como tú. Correcto, sin dejar a un lado, sin dejar a un lado, claro, porque todo va de la mano, ingeniero, todo esto va de la mano y hay que apoyarnos de una u otra forma. Claro, en ese sentido es destacado el hecho de que Ecuador tiene un nivel de gestión de emprendimientos muy alto, ¿no? Pero asimismo también de fracasos a mitad del año, máximo en un periodo de uno a tres años. ¿De qué forma un agrónomo emprendedor evita que engrosar esa estadística? Bien, el tema es que hay riesgos, hay riesgos que pueden estar dentro de los primeros meses, primer año, y bueno, el tema económico es difícil. En la actualidad el tema créditos para emprendedores es un poco complicado y bueno, hay personas que piensan que de entrada ya van a obtener frutos y esto es como una plantación perenne que comienza a producir a los dos años, tres años, y hay que esperar, hay que regarla, hay que podarla hasta que dé sus frutos. Y el camino es largo y bueno, es difícil. Claro, claro, es de constancia, de persistencia, como tú bien decías, Rodrigo, no darse por vencido, insistir y persistir, digámoslo así, en la acción, en la actividad, más aún cuando estás abriendo el mercado para un producto novedoso, un producto, un producto, digámoslo así, que no es muy difundido, muy conocido y que de alguna forma pues necesita ese apoyo, ese emprendimiento, ¿no? Ese deseo de salir adelante, Rodrigo, ese, ese, digámoslo así, ese estado permanente de búsqueda del desarrollo, de que a través del emprendimiento en un momento determinado y con los conocimientos obviamente pues agrícolas que ya tienes, van hilvanados al hecho de que se creen nuevos espacios de desarrollo, de trabajo para tu persona y para otras personas, porque en esto pues eres, tienes un equipo de trabajo que te acompaña y que de alguna forma está allí direccionado por tu criterio, tu conocimiento, por tu experiencia, también porque yo recuerdo que esta bebida, de la cual vamos a estar hablando en el siguiente bloque, el Palim, tiene ya algunos años en su proceso pues de, digámoslo así, de concepción y hoy por hoy pues ya vemos que se está hasta comercializando, ¿no? O sea, es un producto que ha demostrado su calidad, su validez y que vamos pues en el siguiente bloque a estar pues hablando más en detalle sobre él. Nos vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes, volvemos después de lo mismo. Adelante. Adelante. Gracias por seguir en nuestra sintonía, seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Estamos conversando con el ingeniero agrónomo Rodrigo Orlando Montes de Oca, agrónomo emprendedor, sobre la temática del emprendimiento o del emprendedor agrícola. Rodrigo pues es oriundo de Jipijapa, él es graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y tiene una maestría en el procesamiento de alimentos. Y en virtud de todos esos conocimientos, esos contenidos, el hecho de que tiene su experiencia en la producción agrícola, específicamente en el área de los limones, ha diseñado un producto novedoso que se encuentra potenciando este momento. Esto es Palin. Nos podrías, por favor, muy bien, demostrar, Rodrigo, el producto y de qué se trata. Adelante. Sí, muchas gracias, ingeniero. Bien, como emprendedor, yo creé en el año 1016, justamente el año del terremoto acá en Manaví y Esmeraldas, es una bebida que se llama Palin. Palin es una bebida que tiene una combinación perfecta de panela, que es el azúcar integral de caña y limón. Esto es una bebida ancestral, una bebida de los abuelos, una bebida de toda la vida, no solo de Ecuador, sino de otros países de la región. Y bueno, yo a mí me ha encantado toda la vida la limonada con panela y soy deportista, he sido ciclista, crofitero y todo lo demás. Y siempre mi hidratación ha ido de la mano con una buena limonada con panela. Entonces un día decidí crear la marca. Y bueno, soñar en grande cuando está en pañales es cuestión de poner la semilla y dedicarle tiempo hasta que ese fruto salga. Claro, inclusive, Rodrigo, recordamos que en el año 2016 cuando se hizo el lanzamiento del producto, luego tuviste un tiempo en el cual decidiste ir a estudiar una maestría. Fue todo el 2016, al 2017 le metimos fuerza, 2017 parte y luego me tuve que ir a hacer una maestría al exterior en desarrollo e innovación de alimentos. Entonces dije que el día que volví a Ecuador le iba a meter con mucha más fuerza a mi emprendimiento para sacarlo adelante. Y es lo que estamos logrando en casi ya dos años y algo ya lo hemos logrado. Claro, y te has apoyado de alguna manera también de otros emprendedores que por cultura tienen justamente eso, apoyarse unos a otros para hacer que todos crezcan en conjunto. Vemos que Palim se comercializa ya en diferentes medios. Correcto, sí. Algunos de los clientes que tenemos actualmente son clientes antiguos, clientes que nos conocieron en el lanzamiento 2016-2017 y otros clientes son nuevos que han probado la bebida, se han enganchado, les ha encantado y bueno, ya se han quedado con ella. ¿Qué es lo que hace Palim en el cuerpo de la persona que lo ingiere? Bien, lo primero que hace Palim es cortarte la sed, engancharte y encantarte, así como cualquier otra bebida, de preferencia a otras personas. Y bueno, el tema nutricional, la panela aporta significativamente hierro y el hierro es un mineral muy importante para el cuerpo humano. Entonces, la bebida te hidrata y a la vez te está aportando minerales y es cuestión de probarla y darte cuenta su diferencia a nivel sensorial, cómo te engancha. ¿Podríamos decir que es como un energizante natural, digámoslo así, por lo que no contiene químicos, no contiene preservantes? Claro, el tema de Palim es más, algunas personas lo prueban y dicen esto es un té, lo sienten como un sabor a té, porque se toma bien fría. Palim hay que tomarla bien fría, Palim hay que tomarla bien fría y bueno, después ya de eso te vas a dar cuenta el resultado, te va a encantar, te va a encantar. Definitivamente es una bebida para todos, para niños, para jóvenes, para adultos y bueno, les invito a probarla. Claro, de acuerdo a la capacidad instalada que estamos viendo en las imágenes que nos compartiste, tiene de alguna manera un mercado que se encuentra atendiendo en este momento, pero que a futuro luego va a irse incrementando, de qué manera luego se tiene previsto en algún momento determinado ir ampliando esa capacidad instalada para ir atendiendo esa demanda que luego del producto va a ir saliendo. Es justamente una temática de futuro que se tiene que conversar siempre, porque recordemos que es en el futuro donde vamos a pasar la mayor cantidad del tiempo y en esto Rodrigo Daniel Orlando Montes de Oca, pues al ser un agrónomo emprendedor, también tiene otros emprendimientos adicionales que giran alrededor, obviamente unos de otros y esa integralidad justamente es destacada. Vamos a hacer un pequeño corte para nuestro siguiente y último bloque, en el cual vamos a estar hablando sobre todas las potencialidades futuras, para los proyectos futuros agropecuarios que Rodrigo, como ingeniero agrónomo emprendedor, tiene. Sigan en nuestra sintonía. Adelante con eso. Gracias por seguir en nuestra sintonía. ya en la parte final de nuestro programa de hoy dedicado al emprendedor agrícola. Hemos estado conversando con el ingeniero agrónomo Rodrigo Daniel Orlando Montes de Oca quien es graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con un posgrado también en la ciencia de los alimentos. Rodrigo es emprendedor agrícola es agricultor y ahora pues también está en el procesamiento, en la siguiente etapa de esas materias primas llevándola o transformándola en productos de mayor beneficio, digámoslo así es entre algunos de los productos o de los proyectos futuros que se tienen como un agrónomo emprendedor ¿podrías comentarnos, Rodrigo cuáles son las expectativas de crecimiento de Palin y de otros proyectos futuros que tienes en mente? Adelante Claro que sí ingeniero. Palin, bueno actualmente nosotros estamos enfocados en nuestra producción de Palin, yo creo que en lo que va del año vamos a dedicar solo a Palin pero ya tenemos proyecciones para el año 2022, tenemos pensado sacar nuevos productos, uno de esos es el tema de la naranja, en esta zona de Jipi Japa tenemos hacia la montaña mucha producción de naranja cuando hay mucha producción de naranja nosotros queremos hacer otro producto a base de esa fruta y bueno no solo eso, tenemos pensado otros subproductos, ya estamos analizando viendo qué tal hay que igual hacer un estudio de mercado hay que ver antes de lanzarnos si tiene potencial o no y bueno la plantación de limón prácticamente va a terminar solo dedicada solo la producción va a ser para Palin actualmente tenemos compradores a nivel local y también a nivel nacional a veces nos piden limón pero ya llegará un punto que nuestra producción va a ser solo para Palin entonces nos tocará ampliar también nuestra producción de limón a futuro claro y de alguna manera también acreditar a otros proveedores porque como Rodrigo Daniel Orlando produce sus limones de alguna manera eso también esa es su calidad ese es su método ese es su know-how digámoslo así la forma en la cual usted pues le da el manejo a las plantas y luego también pues las acompaña en el proceso productivo y como respuesta las plantas dan esa producción esa materia prima que es la que usted utiliza para el procesamiento que da la pauta para que sea de una alta calidad el producto derivado y asimismo también el hecho de que se potencian las materias primas de la zona mencionabas el caso pues de la de la de la naranja también y bueno y habrán muchas otras más que de alguna manera no son aprovechadas de forma eficiente y ahí la agroindustria tiene un espacio importantísimo un filón destacado para ser potenciado correcto sí hay muchas frutas no solo la naranja hay muchas otras frutas que se desperdician en la zona a veces se quedan en campo y no logran salir y darle valor entonces sí es muchísimos casos el caso del café también claro de la poca producción que hay en la actualidad recuerden que Jipi Japa fue la sultana del café y bueno hay mucho hay mucho por hacer a nivel local hay muchos productos que podrían salir potenciales yo como emprendedor incentivo a las personas que que le hagan al tema del emprendimiento que le metan ganas pero claro no todo el mundo va por esa línea ¿no? claro justamente es el hecho de aunar ese esfuerzo y dedicación como bien lo mencionabas desde el principio esa persistencia ¿no? pero obviamente direccionada en base pues a un conocimiento previo que es este caso pues la profesión y que las ganas de superar y de salir adelante pues bueno Rodrigo nuestro tiempo en televisión siempre es corto y quisiéramos escuchar tu mensaje final para nuestra teleaudiencia a nivel nacional y mundial adelante Rodrigo claro que era que sí ingeniero yo envío un saludo muy muy grande a todas nuestras personas a todos los que nos están oyendo como joven emprendedor que yo inicié a emprender desde los 15 años incentivo a la juventud a que metan ganas a las cosas que quieren hacer que los frutos van a salir si tú siembras esa semilla y la riegas y le vas dando mucha 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 fuerza y mucho potencial y va a salir adelante piensa en tus éxitos sueña en eso y créelo créelo todos los días para que pueda lograrse muchas gracias han sido las palabras del ingeniero abrónomo Rodrigo Daniel Orlando Montes de Oca especialista en el procesamiento de los alimentos es un agrónomo de jipijapa con mucho orgullo que está saliendo adelante con su emprendimiento y que día a día desarrolla muchas gracias a ustedes por seguirnos en las redes sociales por eso me gusta por esas llamadas telefónicas y esos correos electrónicos soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo que estén muy bien muchas gracias Mesa de Análisis Gracias.